Estamos en el aeropuerto de Seiza, hoy es miércoles 12 de abril, vamos a iniciar nuestras vacaciones en Corea y Japón, son 12 días en Japón, más 5 días en Corea, así que estamos esperando el vuelo de Delta, que a las 7 y 20 de la tarde abordamos, tenemos 12 horas hasta Atlanta, 6 horas de espera, más 14 horas hasta Atlanta, así que hacer un viajecito larguito. ¿Qué expectativas tenés para este viaje? Pocas. ¿Cómo pocas? Pocas. ¿Qué es lo que te emociona de ir a conocer en Corea? ¿Qué es lo que estuviste viendo? Los cerezos, la ropa, los kimonos y Hello Kitty. Y eso es lo que más ganaste de conocer. Sí. Bueno, listo, así que ahora vamos a esperar a subir al avión. Bueno, llevamos 1 hora 40 de vuelo, al final eran 10 horas 9 horas 47 minutos, pensábamos que era 12 como decían el ticket, pero no, por suerte. Trajeron la comida recién, ofrecían carne o pasta, pedimos carne porque por ahí la pasta nos cae mal, ¿no? Pedimos 2. No beef. Así que bueno, ahora oficialmente acá va a probarlo a ver qué tal está. Estamos en el servicio de entretenimiento a bordo. Lo malo es que las películas están todas en inglés ni siquiera subtituladas, así que eso es medio malo. Bueno, acá está escuchando música. y bueno, le vamos a dar a la comidita que teníamos un hambre y aparte ese frío, ¿no? Sí. No sé por qué, pero está muy frío el... ¿Cómo está bien? La cabina. Bueno, la cabina no, el avión en general. Pero bueno. Así que estamos a 8 horas de llegar a Atlanta. Después de esto creo que dormimos un poco, ¿no? Eso, eso, eso. Voy a aterrizar en el aeropuerto de Atlanta. Son las 5 de la mañana, por supuesto, hora local. Ya es jueves 13. Vamos a recorrer el aeropuerto, ya que tenemos la conexión de 6 horas acá. Vamos a... Bueno, no queda otra, ¿no? Que caminarlo, que conocerlo. Primera vez que vengo al de Atlanta. Y después, bueno, esperar el vuelo a Tokio, que son 12 horas. Así que bueno, vamos a caminar un poco y a buscar después más tarde algo para convertirnos 6 horas. No podemos salir porque es muy temprano, o sea, no tendríamos a dónde ir. Pero a la vuelta que tenemos la escala nuevamente en Atlanta y llegamos a la tarde, sí vamos a salir. El vuelo estuvo bueno, no se movió prácticamente. Estamos todos despeinados, todos sucios, pero bueno. Ya llegamos acá con la cara de sueño. ¿Despeinado y sucio o no? Sí, que no. Él, yo no. A recorrer el aeropuerto. Un vuelo que sale dentro de 3 horas a las 11 y media. 12 horas hasta el aeropuerto de Narita. Esperemos que sean menos, pero bueno. Y ya estamos en el vuelo que va de Atlanta hasta Narita. Un vuelo de 13 horas, ya vamos dos. Nos sirvieron la primer comida. Camarones con arroz. Se podía elegir pollo, así que elegimos los dos y elegimos con camarón. Sí. Y tenemos todavía 12 horas de viaje. No, 11. 11 horas de viaje. Nos hicimos la mayoría de los trámites saliendo de aduanas a la derecha. O sea, aduanas es allá atrás, esas puertas. Saliendo a la izquierda. A la izquierda. Sí, está el banco donde cambias el dinero. Justo enfrente del banco está el Rental Wi-Fi. Que es este. Ahí. O sea, era el modem. Si no lo pidieron por internet. Si no lo rentaron antes. Y allá al fondo... No, para acá. Sí, está ahí. Ahí al fondo es donde se despachan las valijas al hotel si no las quieren ir cargando. Nosotros, por ejemplo, vamos a ir... Hoy pasamos el día en Tokio y mañana nos vamos para Nagoya. De ahí hacemos Takayama. Después hacemos Kanazawa. Y de ahí nos vamos a Kioto. Así que mandamos las valijas desde el aeropuerto hasta el hotel de Kioto. Cosa que cuando lleguemos ya las valijas ya van a estar allá. Ahí abajo está el Railway. Y ahora nos falta el Japan Rail Pass. Cambiarlo. Y bueno. Y nos tomamos el... Nos vamos a tomar el Narita Express. Nos vamos a tomar el Narita Express hasta la estación de Tokio. Y de Tokio tomamos la Yamanote Line hasta... La estación de Bueno que es donde nos vamos a hospedar donde va a estar el hotel. También está... Aparte del Narita Express está el Skyliner que se va directamente a Bueno. Y es un poco más rápido. Pero no está cubierto con el Japan Rail Pass. Así que es conveniente para nosotros hacer el Narita Express. Es una combinación nada más. Pero bueno. Así que... Allá vamos. Yendo a la estación de Bueno. Al final tenemos que tomar el Skyliner porque para tomar el Narita Express hay una cola impresionante para sacar boleto. Y aparte para activar el Japan Rail Pass. Así que nosotros vamos a activarlo ahora en la estación de Bueno. Creo que había una oficina de la JR. Si no buscamos en la Quijabar. Y de última nos vamos hasta Tokio. Pero en el programa total es todo cerca. Estamos yendo a... Como dije a Bueno que nuestro hotel es el... Un buen hotel. Está cerca la estación. Y lo fundamental es siempre sacar... Mira para vos. Mira para vos. Lo fundamental es sacar siempre un hotel cerca de alguna de las estaciones de trenes o de subte. Porque es movilizarse a todos lados en el subte principalmente. Y es muy incómodo. Hacer todos los días diez cuadras, doce cuadras, hasta seis cuadras es incómodo. Pero bueno. También son un poquito más caros. Pero lo recomendable es así cuando ya estamos yendo directo al... Al hotel cancelamos. Tenemos el poke wifi. Ya aplicamos el internet también. Tenemos el google maps que es fundamental. Así que listo. Le damos todo. Este cuarto es el hotel Bueno. Está todo... Desparramado porque recién llegamos. Una habitación chica. Con camas separadas porque yo para dormir soy un despelote. Así que necesito dormir cómodo. Acá tenemos un escritorio. Con una heladerita. Como dijimos las camas. Yolanda Guzmán. El televisor. Que hoy día me deje dormir. Cuidado. Y tenemos acá fundamental el inodoro con botonera. Y la tapa está calentita. La ducha. Que es grande para lo que son hoteles de Japón. Ahí están los frasquitos de limpieza que te dan. Y también te dan, como en todos los hoteles, los artículos de limpieza. Te dan el secador, cepillo de dientes, maquinita de afeitar que voy a usar. Porque es gratis, ¿no? Y después acá también están las yucatas. Que son estos como los kimonitos, pero para dormir. Así que bueno, ahora vamos a ir al mercado de la Medioco. Que está acá a unas pocas cuadras caminando. Y de ahí nos vamos a ir a... Estamos ya yendo en Bueno para la zona del Mercado Medioco. Que esta calle no sé cómo se llama. Pero que está llena de lugares, porquerías. De todo. Ahí es donde juegan ellos a los jueguitos. A los jueguitos no, a los pachinkos. Las tragamoneras. Allá no es? No. Así que ahora después, cuando lleguemos allá, vamos a seguir. La Medioco Market. Acá venden Kit Kat de varios gustos. De chocolate. De frambueso, ¿no? Sí. Y ese es té verde. Es té verde. Es té verde. El regular, ese no sé qué será. El ameno. El ameno. Acá vamos caminando por el... El ameno. Allá ahí está la entrada. En verdad se entra por ahí. Nosotros lo hicimos al revés, pero bueno, no importa. Un mundo de gente. Hoy que es viernes 14 de abril, es viernes santo. Por eso. Pero un mundo de gente. Pero acá no hay... Es así. ¿Para lo que no? No festejan ellos porque está todo abierto. No, no. Acá no. Es otra religión. Bueno, ahí tenemos la entrada del Ameyoko. 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 Y bueno, ahí está la entrada del Ameyoko. Es así. Donde ahora me voy a sacar la foto de rigor que se cruzan. Ameyoko. 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 Ameyoko.